Buenos días, hoy ya es al día siguiente, como os comenté ayer, hoy también voy a estar grabando. Bueno, ya estoy lista. Bueno, ya me he cambiado, ya por fin, que os lo voy a enseñar. Me he puesto el mismo pantalón de ayer, porque de verdad que en verano me encanta este estilo. Y esta camiseta, si no me equivoco, es de Verska, que es así como un gris rollo deshastado. Y de zapatos, unas están en mí, que son súper cómodas para estar aquí. Y hoy, bueno, me quiero poner a abrir ya el aro de luz, que lo tengo aquí. Real, que por favor, que alguien me dé un truco para mantener el espejo sin, así como motitas de polvo. Porque lo limpio todos los días, y todos los días se pegan aquí. De verdad, y me parecen horribles. ¿Veis? Qué rollo. De verdad, que mantener un espejo limpio es la tarea más difícil. Voy a coger para abrirlo algo, estas tijeras mismo. Y a ver, creo que me voy a poner aquí en la cama. Vale, pues ahora sí ya lo tengo aquí en la cama. Bueno, voy a abrirlo ya. Bueno, y esta parte lo he puesto en cámara rápida, porque literalmente os estoy contando lo mismo que os conté en el anterior vídeo. Así que si no lo habéis visto, tenéis que ir a verlo. Pues ya lo tengo aquí, lo he sacado de la caja grande de Amazon. Y voy a abrirlo. La verdad es que me parece que está genial. Viene con el asa, o sea que en principio si lo quieres transportar en la propia caja de cartón, la verdad es que no está mal. Tampoco pesa demasiado, demasiado. Y vamos a verlo. Vale, os voy a grabar esto un poco así más de cerca para que podáis ver la calidad. La verdad es que el bolso me parece que está súper bien para transportarlo. Y vamos a ver. Por aquí tenemos el aro de luz. Y esto que son como una especie de láminas que van ahí. Como para tener una luz más blanca, o tener una luz más cálida. Y aquí dentro tenemos instrucciones. Y luego esto trae un bolsillo aquí y una tremallera. Bueno, voy a ver las instrucciones por aquí. Aquí enseña todo lo que trae, que ya os lo he dicho. Luego esto es el tema de la marca. Y por último tenemos ya así las instrucciones. Ahora sí lo voy a montar y os lo dejo en cámara rápida. Bueno, como podéis ver por la luz de mi cara y de mis ojos, ya tengo el aro de luz puesto. ¿Veis ahí? Y la verdad es que alumbra súper bien. Quizás no toda la luz como demasiado fría. Bueno, pero cuando pones la lámina esta, para que sea un poco más cálida, quizás si pongo una... Sí, y una no, está genial. Pero si pongo las dos naranjas se ve como una luz demasiado naranja. Lo habréis visto en los vídeos. Y estoy súper contenta. A ver si puedo colocar el móvil aquí. Vale, pues tengo colocado ya el móvil en el aro de luz. Y madre mía, qué comodidad que se me vea tan bien. Vaya, estoy grabando con el iPhone, ¿eh? Y con la cámara interior, porque digo, quiero verme. Entonces he puesto la cámara interior. Pues me estoy quedando un poco deslumbrada ahora mismo. Pero mirad, así es sin nada. Mirad cómo cambia ya con un poquito. Se me ve mejor la cara. Ya si lo pongo completo, me deslumbro un poco. Pero si me la pongo un poco más lejos, está ideal. Y a ver si puedo, no sé si esto se debería hacer con el aro de luz encendido. Pero bueno, quiero probar a quitar una lámina blanca y poner una de color naranja para que la luz sea medio fría, medio cálida. ¿Veis? Voy a poner este aquí arriba. Yo creo que sí, ¿eh? Así está perfecto. A ver. ¿Veis? Es que os voy a enseñar si pusiera también esta. Ya, es como lo hacía con la naranja, muy extraño. Entonces, claro. Así, la verdad, que no queda nada más. Guau, estoy súper contenta. Y ahora, con dicho que os podéis grabar por la noche, por la tarde. Y en realidad, da igual la hora que sea, pero es que yo llevo todo el tiempo grabando súper temprano para poder tener buena luz. Bueno, como veis, ya me puse a quitar todos los bolsos que tenía en ese perchero. Y también me puse a sacar todo lo del tocador, porque lo tenía un poco desordenado. Y me puse a ver cómo quedaría mejor. Bueno, acabo de ponerle una silla para poder ver bien cómo quedaría. Y la verdad, que creo que queda bastante bien. Justo, justo. Es el mismo tamaño que mi zapatero. Y bueno, mi duda era que si iba a ser molesto para entrar. Y creo que no, que no está nada mal. Esta puerta es una puerta así con pliegue. No sé cómo se llama ahora mismo. Y la verdad es que me gustaría cambiarla. Poner otra cosa. O que fuera de otro color. Pero bueno, en principio es la que tengo ahora. Y incluso me viene bien, porque como siempre se queda aquí plegada. Ocupa el huequecito que cogería el tocador desde la puerta. Luego, no sé si os he comentado que me gustaría pintar los azulejos. Pero no os he comentado cómo iría. Aquí iría el espejo que habréis podido ver en otros vídeos que tengo. Que está ahí. Y bueno, el tocador va un poco más arriba. Y mi idea es aprovechar estos agujeros para la estantería. Aunque la veo un poco alta, la verdad. Pero bueno, yo creo que va a quedar bastante bien. Ahí queda mucho mejor y no me quita hueco de la habitación. Ya lo iréis viendo como todo lo demás. Y la puerta, pues como os comento, me gustaría poner una cortina de macramé. Desde arriba a abajo. Quitarla y pintar estos bordes de algún tono. Al igual que este. Pero todavía no sé, la verdad. No sé por qué en realidad es bastante cómoda. Se puede cerrar así. Pero me gustaría otra cosa. Como os comento, una cortina de macramé. O algo así. Estoy mirando en Pinterest a ver ahora. Ya como es un taller, voy a empezar a lijar estas dos estanterías. O estas dos tablas. A ver qué tal quedan y si no es muy complicado. Guau. Acabo de terminar prácticamente de lijar las dos y es real que me duele la mano porque la lijadora eléctrica vibra muchísimo y prácticamente solo me queda darle una capa más para quitar ya los trocitos de color que quedan por ahí, pero le he dado también por debajo y bueno, esta me queda por aquí todavía, pero también le he dado por los laterales como he podido y los boquitos que quedan por aquí tengo que darle con una lijadora de mano. Pero bueno, y mientras las estaba lijando me estaba pensando que me encantaría haber tenido alguna foto del antes para que vierais el antes y el después porque estas estanterías antes, bueno, son súper antiguas y son de las que tenían aquí como un frontal con una forma y luego por abajo también tenían y bueno, no tengo foto porque básicamente le quité eso y no lo grabé, pero bueno, yo creo que están tan muy guays. Voy a probar con este taco de lija para estos cantos, pero bueno, creo que es mejor con un papel de lija. Pues mirad, así tengo ya las tablas. Me he llevado un buen rato dándole con esta lija y con esta. Y bueno, no se ha quedado perfecto del todo, pero bueno, ya buscaré cómo puedo hacerlo mejor para dejarlo en un acabado mejor, pero si no, bueno, así tampoco están tan sumamente mal. Bueno, mirad, acabo de encontrar estas tablas que son con las que hicimos el vestidor que están un poco estropeadas, pero quizás si las lijo se pueden quedar bien para alguna parte de la habitación. Bueno, y me acabo de acordar que os dije que iba a probar a lijarla para ver si se quitaba la pintura. Acabo de justo guardar la lijadora eléctrica, pero creo que la había sacado un momento y voy a probarlo porque prefiero lijarla y quitarle las letras antes que pintarlo. Voy a probar a ver si se quita. Y bueno, se quita un poco. Pero la verdad es que creo que es demasiado lío lijarlo. Porque se ensucia demasiado. Gracias. 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 ¡Gracias!